Un día, un niño estaba muy emocionado porque volvería a ver a su tío después de mucho tiempo. Su tío era marinero, así que el niño, cuando finalmente lo vio, le preguntó algo que hacía tiempo quería saber. Le dijo, tío, ¿qué es lo que has aprendido estando en el mar? El hombre sabía que su sobrino se refería a curiosidades sobre el océano, pero le respondió con sinceridad, He aprendido que la vida es como el mar. Hay días muy tranquilos y hermosos, así como hay días en las que el agua es azul y acogedora. También hay días nublados, con grandes tempestades, en los que crees que el océano te va a engullir. Así como en la vida hay días en los que creemos que jamás volveremos a ser felices. Días en los que los problemas y la tristeza nos abruman. Nosotros somos como pequeñas lanchitas que van navegando en el mar que es la vida. Es nuestro deber tomar el timón y, acompañados de Dios, seguir el mejor rumbo, en el que eventualmente te encontrarás con alguna gran tormenta. Pueden ser problemas amorosos, económicos o familiares, pero debes ser un buen marinero y con el timón en tus manos atravesar esas tormentas. Debes tomar decisiones y ser determinado. En algún momento te encontrarás con otras personas que te pueden arrastrar a situaciones que no son convenientes. Con conversaciones o ideas negativas que pueden perturbar tu mente y distorsionar la visión que tenías de la vida. Debes tomar el timón y alejarte de esas personas que no aportan tranquilidad y optimismo a tu vida antes de que te desequilibren moral o espiritualmente y te alejen de tu meta. Cuando te encuentras con personas agresivas y que solo ven las cosas malas en los demás, perdónalas. Son personas que no han sabido guiar su lanchita porque solo confían en ellos para llevar el timón, sin tener una guía o una meta. Tú, en cambio, debes dejar que Dios te ayude a llevar el timón, porque solo Él te puede guiar a un puerto seguro. Él es tu guía y tu faro. Confía en que Dios te cuida y te protege en el mar que es la vida. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Poya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.